Una noche que quedará marcada en el recuerdo para toda la gente bonita de San Jerónimo de Omas. Qué bonito, ¿eh? Compartiendo, disfrutando estos gratos momentos. Así que, a prepararse, a prepararse con los regalitos, a prepararse para poder compartir estos gratos momentos con los patriarcas Julián Chávez y Aurora Ábalos de la Cruz. Así que, va contando la cuenta regresiva, muchachos, para poder conversar con este grato espectáculo musical. Saludando, pues, de antemano a todo el público maravilloso, a todos los hinchas indiscutibles de la orquesta que manda a nivel nacional, a nivel de guarochirín y a nivel internacional, ¿por qué no decirlo? La Insuperable, ajá. Aquí está La Insuperable para poder compartir estos momentos únicos e inolvidables. Así que, mi gente maravillosa, prepararse, prepararse, porque hoy es una noche que quedará marcada en el recuerdo de la tierra espectacular de San Jerónimo de Omas. Saludando, por supuesto, ¿eh? Saludando a todo el público maravilloso, a todo el público espectacular, que se encuentra listo y preparado para poder compartir estos gratos momentos, únicos momentos en esta noche maravillosa. Hoy es una noche para compartir, para disfrutar de la música guarochirana, por supuesto, ¿eh? La música que traspasa fronteras, la música que recorre todo el Perú. Así que, a compartir, mi gente bonita. Porque aquí está La Insuperable, para ti, mi gente bonita, es San Jerónimo de Omas. Para los patriarcas, Julián Chávez y Aurora, Ábalos de la Cruz. A gozarlo, Perú, a disfrutarlo. ¡Buenas noches, San Jerónimo de Omas! Llegó la calidad y la elegancia en el escenario la maquinaria musical de Guarochirí. La maquinaria musical guarochirana que nunca se detiene. Ahora, vamos a disfrutar. ¡Buenas noches, San Jerónimo de Omas! Aquí está la calidad y la elegancia. ¡Buenas noches, San Jerónimo de Omas! ¡Báilalo con sentimiento! ¡Buenas noches, San Jerónimo de Omas! ¡Buenas noches, San Jerónimo de Omas! ¡Buenas noches, San Jerónimo de Omas! ¡Y nuevamente! ¡Chapito y Lash! INSUFREDABLE Buenas noches, San Jerónimo de Omas Arriba, disfrútalo Báilalo y siéntelo Queremos saludar a los hijos de los patriarcas a Román, a Rufina a Vilio, Olinda Fernanda, Ananías Para Magali Para Jesús Para Isabel Para Olivia Ahora Arriba Visítalo Báilalo Tranquilo Don Julián ¿Qué tal? Feliz cumpleaños ¿Qué tal? Pasándole el día de hoy ¿Cómo se siente el día de hoy? Bien Quedar aquí con el ganado ¿Dónde estamos ubicados en este lugar? ¿Cómo se llama? Lugar Huanca Julián Chávez Ponce Su esposa Aurora Ávalos de la Cruz Aurora Ávalos de la Cruz El día de hoy vamos a pasarlo de mejor en su cumpleaños Y ahí llega la Insuperable Para hacerlo bailar Ahí está con los... ¿No? Claro, claro Claro Don Julián ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los toritos? ¿Cuáles son sus nombres? Alucero Alucero ¿Qué más tenemos acá? Mencióname todos los nombres de los toritos Alucero ¿Qué más tenemos? Dos pintos ¿De qué razas son estos toritos? ¿De qué razas son estos toritos? ¿De qué razas son estos toritos? ¿Este es Brun? ¿Este es Brun? Tremendo Mira ve El estor... ¿Cachito de oro? ¿Cachito de oro? Con Julián Aquí estamos como en el fondo ¿Cómo se llama el fondo? Huanca Están con el señor Julián Chávez Ponce, ¿no? Chávez Ponce, señor Julián ¿Qué tal? Buenos días, buenos, encantan todos Estamos acá en Omas, llegando a Omas Por primera vez, Willy Producciones Vamos a llevar este video Para el recuerdo de su cumpleaños el día de hoy Sí, pero ya hace cuatro años Que no celebro Ah, mire, ahora sí Lo vamos a celebrar ¿Cómo se llama este? Flavia Flavia, está Flavia Ahí está, mire a ver los ganados acá Estamos en Omas el día de hoy Ha sido Julián ¿Qué viene Julián? Sí Willy, Willy Producciones Willy Producciones aquí Vamos a llevar estas imágenes al Perú y al Mundo el día de hoy Buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí con el señor Julián ¿Qué tal? Un mensaje a tu pueblo Bueno, de todo corazón Desearle Muchos años más de vida Y Que Dios le sigue iluminando Es una misión muy grande estar con él Siempre me ha tratado bien Y una bella persona Le agradezco bastante Y estar hoy día con él Feliz cumpleaños, papi Gracias Qué bien, qué bien, Mario Acá también tenemos una anamía Son de sus hijos Aquí un mensaje para tu padre El día de hoy, su cumpleaños Buenos días, estoy acá con mi padre Yo le ayudo Muy bien Que hoy es tu hijo más Qué bien Qué bien Qué bien a la niña Así el día de ella a festejar No, muy bien A festejar con Julián Chávez Ponce, ¿no? Chávez Ponce Ponce, qué bien, qué bien Gracias, gracias Gracias, vamos Seguimos, seguimos Y eso, y eso, y eso Vamos a gozar Y eso, y eso, y eso, y eso La grima por la grima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llenarás, recordando La grima por la grima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llenarás, recordando Llenarás, recordándome Así de esta manera Y el día de hoy Estamos aquí nosotros Apreciando los preparativos Para este gran cumpleaños Del señor Julián El día de hoy aquí Estamos En pleno Apreciamos ¿Cómo están, estimado? Oye, buenas tardes Estamos aquí Que está ya Preparando Para el día de hoy ¿No? Don Julián Chávez, ¿no? Ponce Qué bien, qué bien, qué bien Por acá también Estamos apreciando La señora Señora Fernanda Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Trabajando Trabajando ¿No? Con mucho cariño Para su papá Claro, para él ¿No? Para él, para el recuerdo Para él Para el recuerdo, ¿no? Claro, para el recuerdo Para el recuerdo Esta imagen Gracias, señora Fernanda Estamos apreciando Todos los preparativos Que están aquí Para acá Veo a la señora Magaly Empezaron los cuentes Señora Magaly ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué preparación? ¿No? ¿No? Señor Julián Chávez ¿No? Se tiene 92 años ¿No? Muy bien Qué bien Qué bien Señora Magaly Está acá también Estamos poniendo Un preparativo Podemos apreciar Todo lo que se va Ahí Apreciamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Acá también ¿Cómo estamos? Maestro ¿Qué tal? Qué gusto Ustedes Un saludo Para don Julián Un saludo ¿Usted su nombre? ¿Usted su nombre? El nombre de Dios ¿Muchas gracias? ¿No? ¿De Dios sabe? ¿No? Sí Gracias Gracias ¿Qué juez? A ver si lo tengamos 16 años más ¿No? ¿Qué? Muchas gracias Gracias a ustedes Que están aquí Acompañando Acá apreciamos A la sobrina ¿Cómo? Señora Aurora ¿Qué tal? ¿También usted? ¿Qué tal? Ven ahí Inflando los globos Señora Aurora Inflando los globos Para que el play Jugando 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 ¿No? Acá con su sobrina También acá Es mi nieta Ah, es mi nieta Por acá también ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Mi nieto ya? Mi nieto Mi nieto ¿Qué tal acá? Ahí estamos Apreciamos Todo lo que estamos Preparando aquí Para el día de hoy En este gran cumpleaños Por acá estamos Por acá Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Hola, hola ¿Qué tal señores? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos dando los globos? ¿No? ¿El cumpleaños de tu papito? Sí, de mi afro y de mi mamá ¿No? Ah, y me venía la aurora también el día de hoy Ahí apreciamos Y ahí llega el insuperable Para hacer gozar y bailar A toda la gente aquí En Omas El día de hoy En este gran cumpleaños Todo va quedando listo Y aquí están las cervecitas Celaditas Todo lo que vamos a compartir El día de hoy Ahí está Lo que vamos a Vamos a apreciar acá Nos vamos a la cocina Lo vamos a apreciar acá Todo lo que ya Está preparado el día de hoy A ver por acá ¿Cómo estamos? ¿Qué tal mi estimado amigo? Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el avance? ¿Cómo va el avance? ¿Ya? ¿Avanzando? Ahí está ¿Vanta poco? ¿Señora? Muy buena tarde ¿Qué tal? ¿Qué es lo que tenemos El día de hoy Para compartir En este gran cumpleaños ¿Qué tenemos el día Para compartir El día de hoy? ¿Qué es lo que están preparando? Bien A ver por acá Estamos en la que vamos Ya están todos listos Por acá Wow Para acá Hola que tal Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hice el preparativo El día de hoy Para tu peña Y tu papito? ¿No? Ahí está La torta Todo va quedando Todo va quedando listo De esta manera Para el día de hoy ¿No? En el gran cumpleaños El señor Julián Y la señora Aurora ¿No? Así que de esta manera Ya todo va quedando listo Todo vamos Para el compartir El día de hoy Aquí en Omas Ya hoy Lo podemos apreciar Señora Muy buenas tardes ¿Ya? Todo va quedando listo Aquí Así de esta manera Estamos bien acá En Omas Ya hoy Es el día de hoy En el gran cumpleaños Del señor Julián Chávez Ponce Saludando A su esposa Aurora Ábalos Veracruz Y a sus hijos Román Rufina Avilio Olinda Fernanda Ananías Magali Jesús Isabel Y Olivia Bolivia Chávez Ábalos Así que el día de hoy Nos encontramos aquí En Omas Todo va quedando listo Ya el escenario Ya está listo Para esperar A la insuperable De Barichirí Todo va quedando listo Hola mis hermanos ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? El día de hoy Emocional ¿No? Cumpleaños Señor Julián Hemos hecho el escenario El escenario quedó bonito Sí Listo Para esperar a la orquesta No más Sí, estamos esperando A las seis Vendrás ya para que llegas Ahí he visto Bueno He visto bueno ¿Por qué no se caiga Chaquito? Sí Así me he echimado Chabelita Buenas tardes ¿Qué tal? Vamos acá a entrevistar a Chabelita No, acá ven Chabelita No te me corras No quieren Chabelita Chabelita no quedes flingas Con Mario sí Ya Mario Mario todo va quedando listo Todo va quedando listo Ya Ya está todo ¿No? El escenario para el superar Ya está listo Solamente esperar el momento Para compartir este gran momento Con señor Julián Chávez Ponce ¿No? Su esposa Esposa Aurora Ábalos De la Cruz Gracias, gracias Y sus diez hijos Ya están listos todos los hermanos todavía ¿Qué? Sí, se rosa Un rejito ¿Cómo estás? Sí, te rosa Un rejito 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 Para que... ¿No te abrís la boca? No, yo soy yo guardo, yo. Ay, ya. Para que esté solo. Para que esté bueno. Es muy buenísimo, mi buenísimo. Vos, 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 vos. Comis, comis. ¿Vos? 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 Buenas tardes, buenas tardes. ¿Vos? 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 Vamos. ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Cuántas shallots hay? ¿Jeans la banana? ¡Echo boinya ocho! ¿Sos 9 y 4? ¿Les? ¿No? ¿Seiji, si quieren, salgo mi partida? ¿Tú? ¡Carr continuar! ¡Estoy crea! ¡Feliz Hollandia! Tantos años, ¿qué es lo que usted come? ¿Come para yo llegar a tu edad? Sí, hijo ¡Monstrito, monstrito! Pollo ¿No da pollo? Está bien, está bien ¿Cómo es lo? Al último, ya casi con mi mamá Con mucho debate ¿Te deslumbes de un caído? ¿Acá mi esposa? Sí, hijo Está bueno, está bueno ¡Adiós! ¡Siente, suerte! ¿Qué estás ahí? ¿Mamá, te tienes como pasar? ¿Qué estás ahí? Édeme, papá ¡Buenas! ¡Buenas noches! Jote, buenas noches de Toril y del Cañete, de los Portunatos ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mamá Toril y de Dios! ¡Buenas noches! ¡Mamota! 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 Nosotros lo celebramos los dos acá. ¿Por qué no peleemos? Porque no se sienten mal. ¡Claro! ¡Mamota! 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 Una vez vine, porque estaban haciendo chicharrones. No nos encontramos. ¡Ay! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Gracias! Otra hermana, hermana y hermana prima Hola mamá Hola mi hijita Hola hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal loco flaco? ¿Atra mi hijita? ¡Atra mi hijita! ¡Gracias! ¡Echo! ¡Bien rico! ¡Fa bravo yo! ¡Fa chico de amor! ¡María Miguelena! ¡Maraza Miguelena! ¡Fa chico de tiros! ¡Fa chico de tiros! ¡Fa chico de tiros! ¡Fa chico de tiros! que nos vamos, gracias Perú, gracias a la unión Marquis Sánchez, el Cero Puy 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 Gracias.